Yo estoy como en el limbo, yo no se que fue lo que bebi yo, vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy. Estoy a guanague, ay, ay, yo estoy como en el limbo, yo no se que fue lo que bebi yo, vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy. Estoy a guanague, ay, esto es otro swing, oye ese tulin tulin tulin, yo nunca me he puesto así que fue lo que me le echan al wiki. Te pica tanto lo que yo tengo, tú te esquilles y yo contento, ay, bendito, hoy todo se ve bonito. Tú ten alta, y es verdad, claro, va a ser que bebiste, yo no se, y es que tú eres sol, lo que no ves. Tú ten alta, y es verdad, claro, va a ser que bebiste, yo no se, y es que tú eres sol, lo que no ves. Ay, yo estoy como en el limbo, yo no se que fue lo que bebi yo, vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy. Estoy a guanague, ay, yo estoy como en el limbo.